Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado, 18 de mayo de 2024. A pesar de que no les das demasiada importancia, tus ideas tienen mucho valor porque tienen una virtud, la originalidad. Con un poco de osadía, ganarás dinero. Los problemas gástricos que arrastras tienen mucho que ver con los malos hábitos alimenticios, prueba comer de forma más ordenada y alimentos más ligeros y limpios. Necesitas espacios amplios de reflexión, momentos liberados de la tensión y el estrés diario en los que puedas pensar y definir cuáles son los caminos que tienes que tomar a corto plazo. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.